Buena mano Buena mano, una más Aguanto de pie Ese Ese Bien Esa es Arriba Eso es Ese Buena Ese Diego, atento Paro Buena, Arrib Esa es Atento Bien Bien, cuidado Perfecto, tío, bien leído Arriba Cuidado Eso es Bien, desplazó Bien, desplazó Buena Buena Eso es Llego Paro Cuidado las piernas Eso es Eso es Mejor Eso es Ahí mejor Dale Fuerte arriba Keeper Buena Esa sí es la pierna Bien, desplazó Bien, desplazó Bien, desplazó Bien, desplazó Aguanto Fuerte Esa es Ya estoy Buena mano Bien, desplazó Bien, desplazó Atento Fuerte arriba Que voy Esa es Última Fuerte Boitback Arriba Sí Aguanta Aguanta Eso es Vale Aguanta Cuidado A esta mano Cuidado 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 Esa es Bien Eso es Atento Bien Atento Buena mano Buena mano